Pero también es cierto que hemos encontrado gran cantidad de árboles cortados perfectamente con motosierra que eso obedece a un denominador común y se llama desmonte. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver lo que se está haciendo en la zona de San Miguel. En San Miguel hay un emprendimiento inmobiliario grande a donde en este momento se han desmontado aproximadamente unas 11 cuadras lo han hecho con la particularidad del zigzagueo justamente para tratar de mitigar la inundación pero la casa que está al frente de la desembocadura de esa calle se inundó de una manera muy superior, por ejemplo, a la producida en el 2007. Vos hablabas recién Juárez Beltrán en la desembocadura, en la puerta, digamos, en el portón de acceso de Juárez Beltrán. Independientemente que sea un country o que no sea un country, fue desmontado. Fue desmontado. Entonces la casa que está inmediatamente al frente de ese portón se inunda. Es una familia que tiene seis chicos y vos los ves desesperados cada vez que llueve colocando bolsas de arena, tratando de sacar esa gran cantidad, porque está mucho más abajo la casita, esa gran cantidad de agua que baja de ese desmonte que escurre, tal cual lo decíamos ahora, y se le mete adentro de la vivienda. Entonces, acá existen efectos reales. ¿Y qué estamos diciendo nosotros desde ACUA, desde la Asamblea Ciudadana Uncrito por el Ambiente, los Derechos Humanos y el Hábitat Social? Estamos diciendo que tenemos que prever algunos acontecimientos y que nos tenemos que juntar para tratar de discutir y programar de una manera inteligente y creativa cómo resolvemos esta problemática. Nos estamos quedando sin reservas hídricas y sin bosque. Tenemos el 2,2% nada más en Córdoba. Y una parte de ese bosque es el que tenemos en Unquillo, en la zona de los Quebrachitos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Desmontamos y hacemos loteos? ¿Desmontamos y damos pastoreos para el ganado? ¿O tratamos de preservar la vida como uno de los últimos pulmones? Bueno, es una discusión que vamos a tener que llevar adelante, que nos vamos a tener que sentar, porque bien decías vos en una nota anterior, esos campos tienen dueños y ellos quieren hacer dinero con esos campos. Independientemente de que muchos de esos campos eran del Estado y fueron apropiados, habría que investigar bien este tema, ¿no? Pero tienen dueños hoy por hoy y entonces quieren hacer dinero. Bueno, acá hay una dicotomía. ¿Hacemos dinero con los campos o sustentamos la vida? Entonces, este es un problema que nos vamos a tener que sentar a negociar, que nos vamos a tener que sentar a hablar y a programar y a diseñar concienzudamente para ver cómo lo resolvemos. Porque si no, esto se va a repetir una gran cantidad de veces más y cada vez más grave. Mira, lo que hay es una ordenanza, digamos, de protección del árbol, de árboles, bosques, con criterios de poda, donde es cierto, se está controlando. Pero en el caso este de San Miguel, digamos, ahí la dirección de ambiente y la intendencia han mirado a otro lado. Me parece que bajo un artilugio legal que inventó de la SOTA, sobre el tema de fraccionamiento, no han pedido impacto ambiental. Y eso es realmente un error por parte de la intendencia. La intendencia tiene que pedir evaluación de impacto precisamente para evitar lo que recién citaba Alejandro, que le pasa a este vecino y que le va a pasar a muchos vecinos. Entonces ahí yo creo que, digamos, atrás de una supuesta autorización de catastro, se dejó de controlar como se debiera. Ahora yo voy a volver al tema de la cuenca. Porque, digamos, el avance de urbanización y fraccionamiento van a ser más grandes, van a ser cada vez mayores. O sea, el plan estratégico Córdoba tiene previsto hacer pasar, digamos, es algo que hay que ver si realmente los vecinos no podemos hacer algo por este tema, un tercer anillo de circunvalación alrededor de la zona metropolitana. Y este camino es el que va a tomar, digamos, la avenida Sabatini, va a subir detrás o por dentro de San Miguel, va a cruzar Lomas de Supay, una ruta provincial, los vecinos tienen que imaginarse que por ahí va a pasar una ruta provincial, va a dividir las encenadas de, digamos, de Cabana, va a bajar hacia el camino de Pan de Azúcar, va a volver a retomar Villa Allende. Todo eso va a ser una ruta provincial. Ya sabemos que están en Gatera muchos fraccionamientos o country sobre esta ruta. Es decir que todos los vecinos de la provincia de Córdoba, a través de rutas y a través de infraestructura, como ser de agua, como es algo que existe por hacer quizás en Cabana, vamos a financiar este gran emprendimiento que va a tener un alto impacto sobre toda la zona de Cabana y los Quebrachitos. Es un tema muy serio y muy delicado, por eso es que queremos que seriamente se retome el camino que se inició en el año 1999. En ese momento se sancionó la ordenanza de la reserva de los Quebrachitos. Casualmente, estaba pensando esta mañana, antes de esos eventos vinieron acá a Unquillo, profesores de la universidad, estuvo el mismo Montenegro, en aquel momento Montenegro trajo como una maqueta produciendo lo que era la esponja, y él explicaba, dice, bueno, esta es la reserva, esta es la esponja, yo le echo agua, le echo agua, y el agua se queda. Cambió, le puso, impermeabilizó, le digo, hecha agua, ¿qué es lo que pasa? Ríos abajo, se producen inundaciones. Precisamente, uno de los impulsores, creo que ha sido el actual intendente, lamentablemente, esa ordenanza ha quedado en la nada, quizás por estos problemas que tienen que ver con cuestiones jurisdiccionales, por algún tipo de disputa sobre el tema de la reserva, pero realmente se han perdido 13 años y se ha perdido mucho bosque, se ha avanzado. Entonces, a mí me parece que es importantísimo y es urgente que retomemos el tema de hacer una legislación de fraccionamiento de tierra. Por ejemplo, en este momento, en marzo, se presenta la aprobación de la ordenanza de un uso de suelo en consonancia respecto de este plan estratégico Córdoba, pero se va a aprobar una ley de uso de suelo y no se va a decir qué vamos a hacer con el fraccionamiento del suelo. Para que nosotros tengamos en cuenta, Río Ceballos, a través de la Secretaría de Planeamiento, ha sancionado... La primera ordenanza que se ha sacionado es precisamente la de fraccionamiento de tierra, porque es la única que puede frenar el avance de la frontera inmobiliaria sobre la zona de la reserva. O sea, prohibió los countries en Río Ceballos. Por un lado, el tema de los countries es una parte, de cómo es la posesión de la tierra y el uso del espacio público. Pero en realidad, decretó todo un criterio de cómo se tienen que fraccionar las distintas zonas. Entonces, en zonas de reserva no se toca nada. En zonas de colchones de reserva tienen que haber muy grandes fracciones. Y las zonas urbanas les fijan límites. Incluso te dicen que vos cuando haces una subdivisión de tres lotes, acá en San Miguel se hicieron 24 lotes, sin pedir absolutamente nada, allá tienen que presentar impacto ambiental, factibilidad de agua, factibilidad de electricidad, factibilidad de, digamos, servicio, proyecto de arbolado. O sea, es mucho más ambicioso que es precisamente lo que nosotros queremos porque la única forma, y vuelvo y me dirijo al vecino, a la vecina, y no es porque genera sensación o porque esto es real, esto no es generar sensación. El comerciante que hoy padeció estos problemas, o quizás muchos vecinos que viven en el ribera del río, de acá en más, si no revertimos esto, van a aparecer, digamos, consecuencias mucho mayores. Lamentablemente, se llevó una vida en la zona de Mandiola, en realidad se va a llevar más vidas en el agua. Si no operamos a través del planeamiento sobre la zona urbana y sobre la cuenca alta, y si no controlamos, básicamente, el negocio inmobiliario, que los dueños pueden tener todo el derecho de hacer lo que quieren. Pero este es un problema de todo. Cuando el dueño de un campo que lo compra, o sea, apropia, dice, esto es mío, yo hago lo que quiero, tiene que saber que lo que hace ahí al vecino comerciante o al ribereño le está ocasionando un daño. Entonces, para eso está el Estado. Nosotros queremos no el Estado de los 90 que estaba ausente, sino el Estado presente, que regule el interés público. Claro, hay un tema que es muy importante. La presión inmobiliaria que ejerce de las otras, porque parece que fuera una especie de gran gerente para ir distribuyendo... recordemos que también acá se ha aprobado el año pasado para hacer el country acá en Cigarrales. Bueno, por eso te digo, la presión inmobiliaria que ejerce de las otras con sus amigos y que tienen un caudal de dinero, esto parece odioso, pero tenemos que empezar a analizar la realidad tal cual son. Tienen un gran caudal de dinero proveniente de la soja. Entonces, ellos deciden hacer inversiones en estos lugares porque estos lugares son lugares naturales. Fíjate, en el folleto nosotros de Acqua pusimos una publicidad que sale en el diario que dice Unquillo, Los Quebrachitos, Único, Reserva Natural, lotes de 2.000 y 5.000 metros. Esto es lo que sale en el diario a la venta. Esto es lo que vende, zona natural. Pero, ¿qué vienen a hacer ellos a esa zona natural? A modificarla, a destruirla. Yo les decía a la vez, pasan a radio, ¿por qué no fraccionan un pedazo de esos campos de soja, los reforestan, lo transforman en la naturaleza y lo venden? Porque no les interesa gastar absolutamente ningún dinero. En el caso de San Miguel no les interesa presentar estudios de impacto ambiental porque eso implica un gasto de dinero. Ellos quieren ganar. Tienen un predio, lo lotean y lo largan a la marchanda así sin estudios de ningún tipo y bueno, la gente evidentemente que tiene dinero quiere invertir. Entonces, la presión inmobiliaria ejercida por De La Sota debe ser también una presión bastante fuerte para los intendentes de los lugares. En el caso de Río Ceballos se pusieron duros y dijeron, señores, acá se hace esto, esto y lo otro. Lo que estamos pretendiendo nosotros es que nos sentemos a conversar para no permitir a estas presiones inmobiliarias a que hagan lo que quieran. Por eso, también en ese folleto le decíamos a la gente, le contamos a la gente lo que estamos haciendo desde esta asamblea. En el folleto decía, solicitamos a las autoridades municipales suspender temporalmente la autorización de todo tipo de emprendimiento inmobiliario o fraccionamiento de tierras en el ejido municipal o cualquier actividad que impacte en el bosque serrano, su fauna o contaminen el recurso hídrico.